de la ciudad de Perú. Ya estaría ubicado, no habría salido del país tal y como indicó su abogado, estaría como dijo a buen recaudo y de acuerdo al abogado esperando que se le ofrezcan las garantías necesarias para que pueda ponerse a derecho, pero la policía está haciendo lo suyo y lo tendrían localizado y estaremos por confirmar esta información a unas tres horas de la ciudad de Lima. Nos acompaña aquí en los estudios el congresista no agrupado, Carlos Anderson. Le vamos a preguntar por esta información reciente que es lo que está en este momento desarrollándose. Bienvenido, muy buenas noches. Bueno, qué bueno que lo estén ubicando. Hubiera sido mejor que nunca lo hubieran perdido de vista, ¿no? Como corresponde. Pero en el escenario actual, digamos, ¿cómo se mueve el tablero si es que Silva llega a aparecer? Interesante, ¿no? Porque él va a tener mucho que decir. O sea, creo que a nadie le queda ninguna duda. Yo que estoy en el Congreso de la República, te puedo decir con total y absoluta seguridad, que siempre fue clarísimo que si había un ministro que era intocable para el presidente, ¿no? Pero era el señor Silva. Se movía cielo y tierra. Pero a él no lo podían tocar. ¿No se demoró el Congreso también en censurar a Silva? Por supuesto que sí. Claro que sí. Yo he retado. Hoy día le he preguntado en un tuit a mis colegas a ver dónde están los que votaron cuatro veces por su nombramiento. Para la permanencia de él en el gabinete, ¿no? Para la permanencia, sí, exacto. Los que decían que era buena gente y todo ese tipo de cosas, ¿no? La aparición de Silva, ¿cómo complicaría al presidente de la República? Bueno, mira, todo va a depender de lo que esté dispuesto a decir, ¿no? Pero a mí no me cabe duda que... A mí, la cosa es bien sencilla, ¿ya? O sea, el presidente tiene a su ex asesor personal, secretario, secretario, señor Pacheco, a su ministro favorito, a su sobrino, o sea, todo su entorno comprometido con la corrupción. Entonces, una de dos cosas. O el presidente realmente no tiene ni la más mínima idea de dónde está y el tipo de gente a la que se rodea, en cuyo caso, pues, su nivel de incapacidades es tan grande que no debería estar al mando de tomar decisiones importantes para un país, ¿no? O simplemente él, como algunos sospechan, sería el capo de Tuticapi, ¿no? O sea, realmente es quien mueve los hilos. Que no son cosas que sean fáciles de demostrar. Yo siempre recuerdo el caso famoso en Argentina del presidente Menem, que nunca lo pudieron realmente ligar, ¿no? Porque efectivamente había todo un esquema para evitarlo. En el plano de la investigación fiscal, por supuesto, y de la posibilidad de que le encargue un juicio más adelante, una vez concluida esa investigación. Políticamente está perdido. Políticamente. Políticamente está perdido. Está perdido. Sin embargo, usted ha dicho que la descomposición del gobierno es tal que no llegarán a la vacancia. Ah, yo creo que sí. O sea, ese es un poco quizás un wishful thinking, como dice, ¿no? Patricia Chirí nos dijo ayer que lo único que necesitaban eran cinco votos, los cinco votos de Juntos por el Perú. Sí. ¿Piensa igual? ¿Ha hecho el ejercicio aritmético? Ando preguntando, ¿no? Y lo que sí veo es que hay un cambio sustantivo en algunas personas que antes eran, no, de ninguna manera, aún... ¿En qué sector percibe ese cambio sustantivo? ¿Qué sector? El sector de Acción Popular, de repente, algunas personas ahí más cercanas, por los partidos de las asociaciones de gobierno... La Pizagra, Alianza para el Progreso, Acción Popular, Podemos... En general, sí, creo que sí hay un cambio de tono, ¿no? Pero sí esperando, digamos, la pistola humillante o algo que sea tan evidente que nadie pueda negar, pues, que estamos realmente... Yo, mi lescano, decía hace unos minutos aquí, en este mismo estudio, que lo más probable es que el Congreso inhabilite para la función pública a Dina Boluarte. ¿Usted coincide con eso? Totalmente, porque además también los hechos están allí, o sea, no sé cómo puede... La inhabilitación de Dina Boluarte provoca el aislamiento del presidente, la soledad, aún más, se audiza del presidente. ¿Eso no favorecería un ambiente de vacancia? Bueno, no en sí mismo, ¿no? Pero lo que sí, por ejemplo, si uno le va a creer al señor Serrón, que ahora dice que el presidente se ha convertido en un presidente neoliberal, de derecha, ¿no? O sea, su frase... Ha marcado una distancia y le ha llamado traidor. Sí, claro, pero eso lo hace un día, después van a hacer tomar un cafecito y después regresan nuevamente... O sea, eso es lo que hemos visto, ¿no? En los últimos diez meses. Pero la bancada está fraccionadísima. Sí, pero... Serrón no ha podido sostener una bancada que ya perdió, sin duda, ese peso que tenía en el Parlamento. Esa es una forma de mirarlo. La otra forma de mirarlo es que esto es una división cooperativa. Es decir... ¿Estratégica? Estratégica. División cooperativa. Están divididas, pero cooperan. Porque los puntos de vista siguen siendo iguales, las votaciones siguen siendo iguales. Bueno, leía también que el bloque magisterial ha dicho que nosotros no defendemos lo indefendible. Es decir, no van a blindar a Dina Poluarte. Lo que pasa es que creo que ahí saben perfectamente bien que no hay forma... O sea, efectivamente, ¿cómo van a defender lo indefendible? Ahí están sus firmas, ahí está la cronología. Sería absurdo, ¿no? Y los últimos renunciantes a Perú Libre lo que han dicho es que el presidente sí debería pronunciarse. Hay gente dentro de esa bancada, hay congresistas dentro de esa bancada que le están pidiendo al presidente hablar y deslindar porque está arresto. Está el señor Balcazar. Balcazar. Balcazar, por ejemplo, que es una persona, la verdad creo yo, de lo mejor que he visto ahí en la bancada de Perú, la ex bancada de Perú Libre, ahora en la bancada de Perú Bicentenario, creo que se llama. Una persona, pues, niño formada, jurista, que ha sido además también quien ha dirigido todo el proceso de selección del Tribunal Constitucional. No nos olvidemos de eso, ¿no? Y la verdad, un reconocimiento hubo en el Congreso de todas las bancadas por su buen manejo, ¿no? Una persona, digamos, sensata. Así que si alguien como él dice lo que me acabas de decir, a mí no me sorprende, ¿no? Porque está en línea de una persona que no puede negar lo innegable, que ya hace rato ya estaba también un poquito fastidiado con lo que se veía, ¿no? Y hay otra hipótesis, que es la de, el presidente en este momento está en una situación complicada. Supongamos que aparece Silva, y que Silva, o Villaverde, o cualquiera, se acoge a la colaboración eficaz. Ojo, porque el que se demore en acogerse ya no lo va a poder hacer, perdió. Y si la justicia realmente los acorrala, alguno de ellos va a querer ser el primero en tocar el botón, ¿no? En tocar el botón rojo. En esa situación, los aliados, los aliados dejan de ser aliados, ¿o no? Sí, claro, pero por supuesto, bueno, hay algunos aliados que ya ahora dicen que yo nunca fui aliado, ¿no? Sobre todo los de Juntos por el Empleo, o como se llame ahora. Juntos por el Perú. ¿Y podría Juntos por el Perú votar a favor de una vacancia, o todavía lo ve complicado? No sé, dicen que ya no son, y que nunca han sido realmente con gobierno, nunca escuchaba hasta ahora a la señora Verónica Mendoza, creo que está desaparecida. De acuerdo. Se quedó sin megas. Pero los otros representantes que están allí, ahora lo niegan, ¿no? Lo niegan. ¿Quién debería ser el próximo presidente del Congreso, tomando en cuenta esta situación? Bueno, mira, yo creo que debería ser alguien que genere el suficiente consenso, ¿no? ¿Existe esa figura en el Congreso? Mira, hay varias personas, creo yo, que podrían hacer ese... Se ha mencionado mucho a Gladys Echaiz y a Roberto Quiabra, pero ellos son invitados de APP, y APP reclama que a ellos les corresponde presidir la mesa directiva por un acuerdo. Sí, bueno, hay un acuerdo, pero un acuerdo en circunstancias muy diferentes, ¿no? Habían siete bancadas, ahora hay diez, once, creo, ¿no? Cada quien va a reclamar, imagino su lugar en el sol. Yo, la forma como lo veo es que en realidad hoy día tenemos 130 cardenales, y estamos a punto de entrar a un concilio cardenalicio, así que cualquiera puede salir siendo papa. ¿Cualquiera podría salir siendo papa? Hemos visto más o menos una cosa así, ¿no? Así fue como se vio elegido el señor Zagasti, por ejemplo, ¿no? Pero se buscó una figura de consenso que no fuera conflictiva... Pero a eso me refiero, ¿no? ...y que no tuviera tantos anticuerpos de cara a la ciudadanía, que no hubiera tenido un protagonismo antagónico con la ciudadanía en general, ¿no? Es verdad eso, yo creo que sería importante un poco para también tratar, digamos, de sanar algunas heridas y unas distancias que hay entre el Congreso y la ciudadanía, ¿no? Eso me parece muy importante. De acuerdo, Carlos, le agradezco que haya estado nuevamente con nosotros aquí. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Repetimos la información para quienes nos sintonizan a esta hora. Esa información publicada hace solo unos instantes por Perú 21. Se ha allanado la vivienda del exministro prófugo ahora de la justicia, Juan Silva, en Puente Piedra. Se imaginarán ustedes, ahí están las fotos, la presencia de los efectivos policiales, que no había nadie ahí en el interior, ¿no? Era más que esperable. Pero la policía le está atendiendo un cerco y la información que ha trascendido es que se habría ubicado ya el paradero del exministro a tres horas de la capital. Veremos si se confirma esta información.